¿Qué onda temerarios? Hoy les tenemos una sorpresa, vamos a subir el Huisteco en esta moto, es una montaña que está ubicada en Taxco y como pueden ver es una moto pesadísima, no es una cross pero aún así lo vamos a intentar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.